Yo no soy quien para opinar absolutamente de nada, yo lo único que quiero decir que yo estoy con Andrea, con Eric, con los dos, la decisión que he tomado y las razones no me importan y que bueno que están bien, creo que fue una decisión tomada del corazón para estar bien ellos y pues que estén bien, un abrazo y que este proceso que no es fácil, este proceso que no es fácil, pues va a ser rápido, principalmente, ¿verdad? Como público nos sorprendió, ¿no? Pues yo creo que a todos, como público y no público, yo creo que una ruptura, pero es que a ustedes les importa que los, que porque comienzan y que porque terminan, ¿quién los entiende, manita? Este, no, este, como público yo creo que cualquier ruptura, aunque sea de una pareja de famosos o de no famosos, pues siempre nos impacta, nos sorprende, sobre todo en una relación tan larga, ¿verdad? Y que bueno que lo hizo, yo creo que lo hizo de manera muy elegante ella y sin decirle a nadie, ella lo comparte y pues un beso, un abrazo, ¿no? Estamos de oreja para que quiera. Erika, una decisión muy madura, ¿no? El que hayan terminado también en buenos términos los dos. Pues sí, como lo dije al principio, están dispuestos, de acuerdo, lo practicaron. Es lo que leí, igual que estoy, igual que ustedes, no sé nada. ¿Tú crees que las relaciones de muchos años se llegan a convertir en tal cosa, no sé, en algo cotidiano? No puedo opinar porque yo nunca he tenido una relación, he tenido noviazgos largos, no un matrimonio, pero mis hermanos, hay matrimonios, tengo una hermana que tiene casi 40 años cansada, pero también tengo conocidos o familiares cercanos que no duran ni 5 años. Entonces, la relación de pareja sigue siendo un misterio para todos, por más bien que estés, de repente puede pasar algo y termina o no, no lo sé. Pero, este, felicidades a los que duran y un abrazo a los que no, pero yo creo que es mejor estar en paz si no estás ya. Gracias.